En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar ¡Grande Diego! ¡Gracias!